Un saludo muy especial. Los habitantes de la vereda Aguas Claras, en zona rural de la Montañita, debían a diario transportar el agua desde una molla hasta sus viviendas para cocinar y para todas las necesidades de su hogar. Ahora, gracias a un proyecto del Comité Internacional de la Cruz Roja, el agua llega por tubería hasta sus viviendas. Por años, esta comunidad enfrentó el problema de no contar con este líquido vital en sus hogares. También aquí el acceso al agua era muy difícil. Tocaba en timbos y siempre, digamos, la coseta es bastante complicado el acceso. Porque siempre, o sea, de aquí allá, siempre hay aproximadamente, digamos, unos 100 metros, que es bien abajo, digamos, para subir cuesta duro. Y uno siempre con un timbito, un seis al hombro, pues es difícil. Esta situación quedó resuelta gracias a un proyecto desarrollado por el CICR que construyó un acueducto para la vereda. En la comunidad de Aguas Claras, en la Montañita, el CICR implementó la construcción de un abastecimiento de agua. Esto en el marco del trabajo que busca fortalecer el acceso a servicios básicos seguros en las comunidades afectadas por los conflictos armados. Como un vaso de agua fría, llegó este proyecto a calmar la sed de esta comunidad. Que ya nos está llegando a las casas el agua, que es lo primordial para nosotros, que es lo vital para todos. Tanto en la escuela, que también está el otro tanque allá, un tanque de 2.000 litros, y para como comunalmente, como es para la caseta, y hay 17 viviendas. El beneficio otorgado a esta comunidad no se detuvo allí. Adicional al acueducto, estas familias recibieron capacitación, materiales y semillas para empezar con sus propias huertas caseras. Este complemento busca brindarles a las familias del lugar una forma de cultivar sus propios alimentos de una manera autónoma, orgánica y sostenible. Nos ha dado un gran éxito la huerta, un beneficio para la comunidad, porque ya no nos toca que pronto pensar en comprar lo que es la cebolla, el tomate, la lechuga, todo eso nos lo aportó, la semilla nos lo ha aportado el comité. Para el desarrollo de estas huertas, el SENA capacitó a los habitantes del lugar. Fue así como con apoyo del SENA, realizamos algunos cursos de capacitación en función de mejorar y fortalecer las prácticas que tienen las comunidades campesinas para el manejo de sus cultivos, para la elaboración de abonos orgánicos que posteriormente fueron aplicados a algunos de sus cultivos y a sus huertas. Las mujeres recibieron cursos para la producción de quesos y otros derivados de la leche. Les aprendimos a hacer el arequipe y el queso doble crema, aprendimos a hacer el quesillo, muchas cosas. El trabajo desarrollado en este lugar tiene un gran valor por la distancia y el difícil acceso que se presenta para el desplazamiento de materiales hasta la vereda. Se espera que este valioso proyecto sea replicado en otras regiones apartadas del departamento, llevando el beneficio del líquido vital a familias caqueteñas y generando progreso y sostenibilidad. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13.